sin miedo al éxito nosotros estamos aquí en otro vídeo más en sobreviviendo en la playa hoy vino Mike con nosotros, la vez pasada no andaba Mike con nosotros ¿cuáles son hasta tres? pero ese día si se revolcaron del lado de estos y aquí estaban pachitos le dije que fuéramos a hacer la lucha allá también y nos quisieron quiere hacer lucha no vas con un fierro en la mano cada uno al que se queda sin mano pierde va no ustedes son los dedos le echaron la bolada de de no que pasaba bueno yo traje dos en las pelotas aquella porque esto trae en su combo cada uno como aquí tu camarada el último que se despierta el caí no duerme si es perezoso es que yo no sabía que iban a venir en el carro a hacer esto yo pensé que íbamos a venir por toda la bicicleta grabando por toda la bicicleta por toda la bicicleta hey! dicen que a un hombre no se le ahuma las tortillas y que está pasando con la tortilla ahumada malo hay cambia más o menos cuánto gastamos en este sopón dos mil dólares cuánto como no hombre cuánto gastaste ahí uno ochenta gastaste no, cuatro dólares como tres y algo ahí me viene esta cacerola pero los cucharos no vienen aquí bien pusieron dos dos pusieron no vienen cuchara jaladita le va a tocar con el labio ah pues chupadito va a tocar cámara vaya usted que se bocón me lo mata jajaja 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 hey! cuando venga tu novia la vas a traer aquí esto para chile aquí le dije que le iba a traer a mi jaime y ya le dijiste que la vas a traer aquí si porque no? porque si más que va a traer una jipeta nueva para pasearte por todo esto no en mi bicicleta me la aguanta en mi bicicleta te la vas a traer así va de ver que mi hija se va a cazar también va a mí no me han dado invitación todavía ah no no de verdad no venían cucharas no y de verdad le dije que me pusiera fíjate si yo te dije que no te puse no le dije pues ven dame dos soperas y dos cucharas le dije no las habrán escondido estos individuos dijo galón ah vos las tenés va comi las cucharas no si esa bolsa nadie no toco cabalito a la hora mire 5 para las 12 y el sopón 5 para las 12 del sopón está listo ya pues comi ya estuvo ya estuvo comi si no lo puedes hacer la papa de ellos traigo mi cucharita cuidado ahí con la con la otra vez acá más oh la la mira este comi pues como que ha dicho dominguez mira como un montón de bling blinges que ande llevando ve solo cadenas caras cadenas caras va comi 1200 me costó esta 1200 y la otra 1000 cabales 1000 cabales osea que osea que practicamente en el buche en el buche and down 2200 dolares igual que el esmeralian y no me la pico no me la pico no me la pico no es como otro va pues si como otro ajá que dicen que tienen no se que y no se cuanto y y son tiras malos esta bueno esta bueno esta bueno bolsense los pobres ahí ahorita no me interesa vamos a ver pues rolar los sopones aqui mi gente es hipoteca lo que me mandaron hoy yo voy a rameas ya teniamos días de no venir una aventura asi vamos a ir a los lagartos de verdad no hoy no otro día otro día es como ahí es hola y dile a tirar comida a los cocodrilos pues no matalos vamos a tirar de quien es ese malo de ellos tuyo el mas grande agarraste oa esta bueno malo come esta bueno esta bueno esta bueno esta bueno si limoncito para el chile y nos fuimos para el mundial mira mira bien chiquito el azul que me voy a comer yo bien pequeño el azul que te vas a comer oiga que? que te dijo? y me van a pasar por ti ustedes dos osea ellas tiran a veces osea que es rimero solo para ellos si no veas les vamos a dar mi amor hey pero que no echaron cucharas allá en la casa también pues malo no yo hasta desde mi casa la traí a ver que eres yo creo que de ahí la casa son hey no yo la traia de mi casa esta bueno entonces entonces quien va a rezar por su santo cuando salgamos asi entonces ah? asi va a ser la cosa no hay no tortillas estamos tostando para todos ah ok ah ya viste? ya viste? que ligero se ablandan mira son como las papas mira may hola vos no te quieren gastar tortillas es que copas ya las pusieron pues mira bebe con estas se escuchan buscala ahi tal vez estan ahi no estan ahi asi ve asi no cuesta bebe a ustedes no les gusta el chile dijeron bebe usted con tu comida yo voy a agarrarte no bebe dele dele caquito y yo sin miedo al éxito ahorita dele sin miedo al éxito porque este este no quiero ponerle pausa porque la verdad que ya la bateria va a pelinguinear y no quiero este que se me verdad? a usted le voy a agarrar eso vaya esta bueno usted coma camarada usted no se preocupe usted agarre agarre las otras si quiere no hombre hay todavía tres volados ahí pues pero son los carapachos agarre un pecho pues y déjenme los dos carapachos a mi agarre el pecho te voy a agarrar yo pues voy a parar ajá la comimos entre todos bebe y no a compartir venimos aquí en aventuras como Lenny pues no andamos aventurando ahí estaban gordos animales ay que rico el toque que le dio las gotas de chile que le echamos le echaron adentro aparte hay que echarle un poquito mas para que mas hice mas para sazonarlo pero aquí no hay como se llama espérame que esta tortilla ya casi va a estar esta otra todavía ay marilla esta otra casi ya esta mira esta espera man o mas doradita mas doradita mas doradita pa cuantas? no se van a quemar de los ovulados espérame que tiene un animal ahí uy si no tengo de tu piel dance no hoy es el día que menos quiero quiero que no fallezco me oiste hoy es el día que queremos que todo el combo esté ahí ok y no pero le demos esta una chacalina y mire con esto ah la tortilla esta la tortilla esa cuanta le echo mas sopa? echele un poquito mas tomemosla entre todos a mi no parece pues de todas maneras mirenme ahorita que llegamos a la casa y en cocinando hay este garroba entomata con cebollita ah pero yo voy a ir a tu casa antes antes de irme a probar y no mira a comer garroba pues si es que a nadie le gusta solo a mi en salsita nunca los ha hecho no en cebollar entomata lo iban a hacer miren en salsita yo tenía años de no comer pero ese día que estábamos trabajando con Luis Alonso por la nueva agarramos tres y los hicieron allí en salsita pero que barbaridad hay bichos no es mentira pero ustedes hoy se han lucido con eso a probar las papas ya una vez espere se que le eche limoncito le voy a echar limoncito nosotras si somos dame limoncito ahí por que es limon maíz este no le gusta pero honestamente me deben los sope pescado porque yo eso quiero probar de las que ustedes sope pescado de las que hacen ustedes yo lo que quiero más probar es sope pescado pero de rillo de rillo tiene más sabor para comer es mejor vamos a aclarar el rillo y vamos allá vamos allá de verdad y se quemó se quemó se quemó con poner este perro te quemaste voy a andar de chucho no trajimos dame jalisco nunca pierde yo con la careta si les prometo un supo pero con tarralla yo tambien con careta si si todo si morena todo puede usted no pero se las ofrezco de noche de día no la vez pasada que vivimos en la noche agarramos una buena chulupada cuando andaba chibolita cuando andaba chibolita andaba cuando andaban este grave esa esta esa esta uva esa esta esa esta quedando ahí andabas vos tambien mas malo si cuando ibanos a media noche porque estaba aqui postreo como que éramos inmigrantes un granito de sal si a lo legal provechito para todos gracias a nosotros le dieron falta la cuchara asi chupadito camarada echele mas sopa mas y no hay sopa pues no quiere mucha sopa o va a ir a comer garrobito a la casa o no le gusta garrobito calles esa es una gran cosota la sopa de garroba te iba a decir a mi depende como lo hagan me gusta porque el salcito si me gusta va que? y como dijo pululo por dios papa caja sopa esta levanta muerto levántate lazaro te dicen en los comentarios ahi va o levántate lazaro mas limoncito como que me le da falta para que amarre mas espérate yo te lo voy ahí es camarada y partame otro pedazo espérame de que quiere mas? limón vaca si se siente uva con limón miren las olas esta bien como van alla es que es rico comerse aqui algo aqui afuera afuera de la casa asi de naturaleza vea que fíjense que no es mentira pero yo cuando cuando vivia en estados unidos porque yo si vivia en estados unidos malo no ando con esas cosas yo si vivia en estados unidos este pero fíjense que uno se aburre miren de la hamburguesa de la pizza pollo comida china miren no es mentira uno ya desea unos jocres un buen sopon de una gallina india porque alla como vas a ver una gallina india si hay gallinas de granja pero son como de aqui va? no como te vas a tomar un sopon asi alla camarada peor en los estados donde cae nieve tal vez en florida si porque es la parte o en los angeles virginia virginia ahi tambien hay no ahi no cae de nieve ahi cae de hielo si todo lo que es por el norte es frio ah si maryland este estuve trabajando en oklahoma en duben houston en duben houston estuve en atlanta georgia tambien trabajando porque a mi las compañias me mandaban a trabajar asi lejos bueno los contratistas po porque eran compañias que tenian contratistas yo cuando estuve en dubai ah en dubai estuviste po con los arabes unidos ok este pero si este conocí todo eso anduve tambien por como se llama ahi es el lugar donde Nueva Orleans donde paso la catastrofe una vez donde un huracan que se llamaba y después el mato que este que esta pasando pues todo el tiempo que come de la raza si sabes que gana peguele 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 no de verdad que le paso mucho chile este señor esta muriendo asma tiene quizas la uña del puño la uña lo trago aqui vea es que las uñas no se mascan si se las va a tragar porque si no se va a ahogar tener cuidado es que se trago las uñas de verdad ay mi matita ay mi matita no de verdad no de verdad este como se llama en Nueva Orleans en Luisiana estuve trabajando pero allí es bien serio porque allí hay bastante migracion allí allí es parte hay mucha migracion uy hay mucha migracion hay mucha migracion solo lo voy a enfocar para que pruebe usted la sopa esta bien uy voy a comer uy la la quiero agregar como esta esta rica sabe que la cantidad mas cuando me ha traido uno de wewe también huevo si hombre no te gusta no le gusta asi con wewe bien sabes con que he comido yo eso con 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 jurele yo no me había fijado que esto es un vestido de blue de azul ajá ya sabes que es blue si ya si por eso es que agarré azules porque me vieron que esa era camarada de ellos blue blue cuanta quiere esto que? no te las ha comido comasela es que es masca no por eso es que yo yo porque quiero que coma también esas uñas usted no vi no hay otra pues no ya no hay uñas esta duro es que esta bautista es que como vinieron a aparecer estos animalitos es solo para que los los tronara bien feo al buche miren malo honestamente si no hubieran aparecido malo como te ven las grandes piernas miren la comida este animalito Dios los puse ahí en frente fíjate porque si no no hubiéramos almorzado igual que la vez pasada miren ahí va donde le dijimos a la margeny pero ustedes no le van a mostrar sopa uy ni quiero porque ustedes no pueden cocinarlo ve ahí probaran esta sopa probaran esta sopa probaran este sopa probaran este sopa enfoca este come y traiga para que lo vea la marleny también miren marleny sopa de punche con chacalines no es azul azules también tan rico eso de azul aquí en la bacana del site mire camarada acá vea avenida barra de santiago ajá va y aquí vea aquí va la orilla de la playa vea arisme ojo mmm este excelente mínimo mime mmm no hombre miren me pusieron duos piezas de de pollito aquí y esta sopa agarro sopón si si, mil veces agarro sopón chay lo que a mí sí me gustaba en estados unidos en la comida china para que yo parejo sí no es que no son sapos eran rana rana ya comió rana y que son de vivero ya están doraditas piernitas ay no no me estaba pensando algo y se me fue un pedacito de tortilla no te les comenté en dios y que es lo que nos comentó en dios algo algo como acá ah traen chambre entre ustedes tres no después les voy a contar a ver ahí no de verdad ah no en el carro les dije de que pues ah pues después les voy a contar componete perro ya está grande ya madura ya ya está así de esos ayotes sazones ya no te compones vos yo hasta que te pego tu sangarreada que te vas a componer vos si un planazo en el lomo bien cuajado que se te quede marcado voy a comer bien va pues como tranquilo vaya pues relaja el cake porque ya está grande ya ubíquese o sea hello dígale pues hello dígale otra para acá otra para acá y nosotros así nos despedimos en esta en esta mini serie de aventuras con Marleny echándonos el sopón nos vemos en el próximo video y hagan el bien y sin mirar a quien muchas bendiciones para todos y saludos para todos suscriptores que siempre nos están apoyando gracias